Trabajadores de la Unidad de Educación Media Superior, Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar en Michoacán tomaron este martes las instalaciones de las oficinas administrativas de la Secretaría de Educación Media Superior en demanda de que finalicen las oposiciones laborales por parte de la encargada Aidea Sepúlveda Cepeda, que no cuenta con el nombramiento oficial y además funge como coordinadora del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar en Lázaro Cárdenas. Además de venta de plazas del DEJETA en los que se tienen detectado ocho movimientos irregulares, que son más de ocho plazas a maestros fuera de toda la normatividad que marca el servicio profesional docente desde la quincena 7, principalmente en los Centros de Educación Tecnológica Agropecuaria y Forestal, indicó el maestro del Centro de Estudios Tecnológicos en Aguas Continentales de Páscuaro, Alan Zúñiga Jiménez. El problema se originó porque la maestra fungía, aparte con su cargo de coordinadora, del cual nunca tuvo un nombramiento oficial, fungía como directora del CEDMAR Lázaro, tenía su nombramiento como directora del CEDMAR 16 en Lázaro y al mismo tiempo quería ocupar la función de coordinadora. Esto lo hicieron con la finalidad de hacer movimientos irregulares de plazas en varios planteles, hasta la quincena 7 teníamos detectados ocho movimientos irregulares de plazas que no se dieron de acorde a la normatividad que marcaba la todavía vigente en ese entonces ley del servicio profesional docente. Esos movimientos de plazas se vinieron agudizando desde la quincena 7, ahorita detectamos en quincena 8, 9 y 10 todavía siguen habiendo movimientos irregulares. Entonces la maestra ID llegó con todo su equipo para hacer todo ese movimiento de plazas, que estaba fuera de toda normatividad y quieren seguir ahorita con la imposición de Gerardo García Cedas haciendo todo ese movimiento de plazas y cubriendo todos los demás movimientos irregulares que hicieron. Indicó que las irregularidades iniciaron desde enero al interior de este sistema educativo, fecha en la que ingresó Celpúlveda Cepeda y Juan Gabriel Álvarez Ruiz, quien continúan operando a favor de un grupo muy selectivo de maestros en la entidad, por lo que exigen la salida de los coordinadores. La auxiliar del Área Académica de Educación Media Superior Tecnológica, Virginia Patiño Valdés, informó que la acción de presión se implementó a raíz del hostigamiento que recibieron de Celpúlveda Cepeda. Explicó que a pesar de que se nombró a Gerardo García como nuevo coordinador de este nivel educativo, los trabajadores de la Dirección General son del Grupo de Celpúlveda Cepeda para continuar con los movimientos irregulares, ante lo cual advirtieron que no liberarán las oficinas centrales hasta que exista claridad en la entrega de plazas y a su vez transparencia en el manejo de los recursos. Vamos para un mes que se tomó esta acción de tomar las oficinas de la unidad debido a los problemas que teníamos en el interior de la oficina por la ingeniero Aide Cepeda, que fungía como coordinadora estatal de la unidad. Nada más que hubo mucho hostigamiento por parte de ella, entonces tuvimos que tomar la decisión de, ahora sí valga la redundancia, de tomar la oficina, pero ahora ya tuvimos que tomar la acción de tomar todo el edificio de la RCEMS, que es la Subsecretaría de Educación Media Superior, ya que las autoridades pues no nos han hecho, han hecho caso omiso a todas nuestras peticiones y aparte pues ha habido burla de parte de ellos porque tomamos acuerdos y ellos no lo cumplen, entonces ahora acaban de nombrar a otro representante que es el licenciado Gerardo García Cedas como responsable de la unidad sabiendo que es la misma gente de ellos y es en lo que no estamos de acuerdo, queremos que pongan a una persona imparcial para que lleven las riendas en el Estado. Aseguraron que si no se obtiene una solución a la problemática, los trabajadores están dispuestos a concretar un paro de labores en todos los planteles educativos, pero no han querido realizar esta determinación para no afectar a la comunidad estudiantil. Con imágenes de Marco Santoyo, informó para Noticiero Michoacano, Egonia López.